Bienvenidos a una nueva edición de RobiFood Atacona Mano Armada. Hoy está con nosotros, yo creo que el único cocinador del mundo mundial que ha hecho las mil recetas del programa. Todas, las has hecho todas. Casi todas, casi todas. No seas modesto, Yandro. Todas las que tú me das siempre, a ver, que esto es cuestión de, ¿no? Siempre trabajamos juntos y bueno. Sin duda, un auténtico privilegio de tenerle aquí a Leandro Giannarelli, un auténtico crack con el que vamos a hacer dos recetas. Os chupéis unos anuncios y en un segundo arranca una nueva edición de este programa que se llama RobiFood Atacona Mano Armada con Leandro Giannarelli. El que está en la rebotica, en la recocina del programa. Todas las recetas se las curra el supercrack. ¡Viva Rusia! Bienvenidos a una nueva edición de RobiFood Atacona Mano Armada. No se ha costado, como uno de los grandes cocineros que es, que venga al programa y aquí está sentado. No se ha costado que venga a Leandro. Bueno, un poco sí. ¿Eh? Que sí. Pero aquí estoy. Bienvenido. Siempre estoy, pero como que estoy del otro lado, ¿no? Del otro lado, del otro lado. Oye, tu labor fundamental. Bueno, la tuya es de todo tu equipo, porque detrás de la recocina de RobiFood Atacona hay un equipo alucinante. Sí, tengo ahí un grupo de chavales que lo dan todo, están todo el tiempo ahí. Bueno, yo los guío un poco, pero están siempre, ¿no? Bajo tus órdenes. No, no, qué va. Tú con Pablo, con Asier, con un montón de gente que está ahí detrás. Sí, sí, sí. Y si hay alguien que se ha currado todas las recetas, eres tú. Bueno, sí. Por suerte, sí. A ver, para mí es un orgullo, porque todo el tiempo estoy aprendiendo cosas nuevas y tal, así que excelente. Bueno, jefe de partida de la cocina de Martín Berasategui, auténtico crack argentino, como podéis ver en el acento. Y estamos encantados, porque has venido a cocinar, ¿no? Sí, sí, he venido a cocinar, a aprender, a conocer un poco, a ver, que yo ya tenía en vista a Martín y todo, pero como que, bueno. Así que estoy aquí, súper a gusto. Sí, sí, joder. Joder, es increíble. Vaya Vasco es como excelente. A este lado de la cámara se ve curioso todo, ¿no? Sí, parece que sí. La mesita, la que nos reunimos. Se te ve a gusto aquí. Aquí nos suelimos reunir, todos los días tenemos aquí reuniones para el programa, la cocina, ¿eh? Todo el día trajitando aquí. ¿Qué vas a cocinar? Cuéntanos. Bueno, vamos a hacer unos ñoquis, ¿vale? Que es algo típico que, a ver. Unos ñoquis no, unos ñoquis de copón. Unos ñoquis de calabaza, bueno, vamos a ver qué son de copón. Súper buenos. No he comido nunca unos ñoquis mejores, si lo vas a hacer. Bueno, yo soy argentino, pero tengo mi familia, ¿no? Que viene de parte de, son italianos, mis abuelos son italianos. Entonces, vale, que son típicos platos que se comen en Argentina, viniendo de Italia y tal. Y, bueno, a ver, que de pequeño que los como y que los he aprendido a hacer, así que... Con una salsa súper sabrosa. Sí, vamos a hacer una salsa, vamos a meterle un poco ahí también algo vasco, porque el ñoqui normalmente lleva parmesano. Entonces, esta vez lo vamos a hacer con queso y ya saben. Joder, qué bueno, ¿no? Así que, sí, sí, muy bien. Y luego, delante de los ñoquis, ¿qué va? Una bebida... Vamos a hacer un aperitivo, para que tengamos un poquito ahí de hambre para explicar. ¿Cómo se llama el cóctel? El cóctel se llama Manhattan. Manhattan. Vale, sí, sí, es un cóctel clásico, pero bueno, yo lo voy a hacer una variante, hacerlo un poco más light. Bueno, una tarde así y tal, para no quede tanta caña. Bueno, estoy encantado y estoy seguro que todos vosotros también, detrás de la pantalla del televisor, sentados en el sofá, escuchando a un cóctel que es medio argentino, medio italiano, que es el que se ha currado todo atrás de este programa y que nos va a ofrecer ese repertorio de súper ñoquis y súper aperitivo. No quitéis el ojo de este tío, ¿eh? Auténtico súper crack. Si os encontráis con él por la calle, hacedle una fotografía. Mira la cámara, sonríe, la banda al buñón. Viva Rusia, Viva Rusia. Bueno, Orlando, ¿qué te parece? Bueno, bien. De momento, sí, toda la misa en plaza ahí preparadita. Sí, sí, que sí. Normalmente él está detrás, yo estoy aquí con los invitados y él es el que... Exacto, el que corro detrás. Todo ya corriendo, ¿eh? Sí. Todo ya dándote la brasa. A ver, parece que no, pero lo que sale aquí y no adelante, o sea, hay todo un equipo atrás que estamos... Diles el coñazo que te doy. No, no, coñazo no va a cortar. Estoy súper a gusto, pero que sí, o sea que el tiempo en televisión es una cosa y lo que se hace realmente en cocina, ¿no? O sea, eso, bueno, lo sabemos, ya el público también lo sabe, pero bueno. Bueno, muchos no tienen ni idea. Ah, sí, sí. De todo es un trabajo de cocina hay un trabajo increíble. Sí, que sí. De muchas horas, estamos aquí prácticamente todas las semanas trabajando para el día de grabación y para estar aquí con los amigos. Exacto, se prepara previamente todas las recetas, yo las veo contigo, nada, o sea, bueno, hay todo lo que es mis amplaz, todo lo que son los preparados. Según la resolución o si la receta es más fácil o más difícil, tenemos que tener varios cambios, algunas cosas, entonces... Mucho que esto, mucho que esto. Sí, pero... Ahí estáis viendo esas imágenes que se le ve en la cocina ahí con todo el equipo detrás, porque la verdad que tenemos una recocina que es la cocina de Martín que está ahí detrás. Sí. Y ahí se hacen todas las elaboraciones, ¿verdad? Sí, que sí. Gracias que tenemos una cocina. A Martín, al abuelo. Martín, a ver, que es ese que nos enseña también. Sin duda, sin duda. Bueno, tenemos la suerte de que es argentino-italiano y que es súper coctelero. Ah, dirá que no, no, no soy súper coctelero, pero controlas este tema, ¿por qué controlas? Sí, sí, he iniciado, claro, cuando inicié mi carrera en hostelería, empecé como camarero, o sea, bartender. He trabajado, sí, como unos cinco años. Estuviste con Gato Dumas. Con Gato Dumas. Exacto, estudié en la escuela de Gato Dumas, que fue, bueno, uno de los pilares de lo que es la cocina en Argentina. Bueno, o sea, fue, digamos, el comienzo de la cocina lead, la cocina gourmet, fue el Gato Dumas. Exactamente. Que falleció ya, ¿no? Ha fallecido, sí, ha fallecido, sí, sí, pero bueno, yo, él cuando abrió la escuela, yo lo he tenido a él como profesor, tal, en mi primer año, así que, muy bien. Sí, 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 fue un grande, en Argentina Gato Dumas es como decir Paul Bocuse. Sí, ¿no? Sí, sí, que sí. Bueno, bueno, y entonces controlas la coctelería. Sí, un poquito. Y esto es un Manhattan, has dicho, ¿no? Esto es un, vamos a hacer un Light Manhattan. Light Manhattan. Exacto, le voy a poner, le voy a, normalmente el Manhattan es un cóctel, bueno, que se creó casi en el año 1800 en Nueva York. En Manhattan y lo que, se habla como de una historia, por lo cual, a ver, los hamsters y todo eso, que venían de Italia y todo eso, que han traído el vermil. El vermil. Exacto, y el whisky americano, y bueno, y la mezcla, un poco el amargo que le da ahí un toque, un toque explosivo. Es un cóctel que se toma para abrir el apetito, exacto, es bastante alcohólico, por eso siempre se sirven copas de estas, que son copas de Martín y sí, son entre 100, 150 gramos. Y vale, pero yo lo voy a, le voy a añadir zumo de naranja para hacerlo un poquito más, más suave. A ver si tengo tío todo puesto, ¿verdad? Sí, claro. Yo soy un chapuzo, a mí no me ha que viene aquí a hacer cócteles. Normalmente siempre enfriamos las copas, o sea, tenerlas así. Hielo pilé con agua, ¿no? Hielo pilé con agua o una roca de hielo con agua, entonces ya la copa se mantiene fría para cuando sirva la bebida, porque es un cóctel que no lleva hielo. Ah, vale. Entonces yo lo refrescaré aquí, todo lo que es los alcoholes, y luego ya lo echaremos aquí. Venga, moleña, bueno, cuéntanos. Estás a gusto, ¿no? Sí, 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 muy bien. Vale, hielo como siempre, dicen que un buen bartender vende hielo, no vende alcohol, ¿vale? Porque a ti no te sirve que un cliente se tome un cóctel y que ya no quiera más. Ya. Cuanto más pida, más gasta. Entonces, bueno, siempre mucho hielo, poco alcohol y lo tienes ahí toda la noche. Toda la tarde. Exacto. Bueno, primero, mira, lo voy a hacer directamente con medidor. Vamos a poner una parte de... Whisky americano, ¿no? De whisky americano, sí. Es un whisky que tiene centeno, a diferencia de whisky escocés normal. Vale, vamos a hacerlo así, suavecito. Solo una parte de esto. Vamos a poner dos partes de... Martín de rojo. Vermuto orino, martini, como quieras llamarlo. Aquí hacemos la... Exacto. Aquí hacemos mucho suerte eso, ¿no? Con el toque este, ¿eh? Sí, es esto, no hay plástico. Son todos aperitivos, ¿vale? O sea, son todos aperitivos que están hechos a base de vinos, que tienen hierbas y están macerados y todo eso. Vale. Bueno, nada, ahora sumo de naranja. Recién exprimido. Sí, recién exprimido. Pinta buena tiene, ¿eh? Joder, impresionante. Vamos a darle... Yo soy tu pinche ahora, que se pase. El amagor con un toque de bitter angostura, ¿vale? Solo unas gotas, porque si no se nos va también demasiado. Y bueno, nada, ahora mezclar. Es importante que esté siempre bien frío, ¿vale? O sea... Y eso es para arrancar a comer, ¿no? O sea, uno llega... Sí, 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 sí. Eso, o sea, normalmente los cócteles se clasifican en nutritivos, aperitivos. Entonces, no sé, un cóctel, por ejemplo, un Blobby Mary, que lo puedes utilizar para acompañar una comida, ¿vale? Pero es un cóctel nutritivo, porque tiene zumo de tomate y todo. Esto que te tío por la fregadera. Eso sí, ahí lo retiramos. Cuando está la copa bien fría, a ver cómo queda bien fría. Y bien descarchadas, ¿no? Ponemos el colador. Es importante los gestos, es verdad, ¿eh? Sí, bueno, sí. Cuando estás adelante de un cliente o algo, siempre hay que hacerlo un poco... Un poco curioso. ...más prolijo, como decimos los argentinos. ¿Prolijo? Sí, sí. Porque aquí la palabra prolijo como que le suena raro. Es algo que una gente, una persona prolija, que no, que está bien, que se lo ve bien. Entonces, esto es igual. Todo, pues justo es lo que hace Raminful cuando hace cócteles. Yo prolijo, se lo hago con la mano, todo un desastre del copón, pero bueno. Hay más de 150 cócteles que están avalados por la Ibar. ¿Así? Que eso es International Bartender Association. Entonces, tú pidas un Manhattan aquí, un Daiquiri o lo que fuera, y siempre de la misma manera. O sea, yo ya no iba a beber. Vamos, no, vamos a coronar con un tuit de naranja. Vale, esto que suelta el aceite que tiene la piel de naranja, así le da el aroma y tal. Y vamos a coronarlo con una... Unas guindas, ¿no? Exacto. Una cerecita de marrasquino. Joder. Super crack, Leandro y Anarelli. Y aquí lo atrevo. Eh. Bueno. Tiene una etapa superada. A tu salud. Ya estás coronando, ¿no? Tío, joder. Pero estoy ahí con un... Es como la pandeleta, ¿no? Vino acá. Cómo no estaba, tío. Joder, estaba riquísimo. Impresionante, ¿eh? Light Manhattan, ¿no? Mm-hmm. Joder, está bueno de pelotas, ¿eh? Salud. Peligroso porque entra bien. Joder. Peligroso de pelotas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada, los ñoquis. Ahora seguimos con los ñoquis. Mira la cámara. Vamos a hacer los ñoquis. Los ñoquis de calabaza con una salsa de queso azul y cebollino. Leandro Yanarevi. Aquí ponen un rostro de abajo. Más fino que el coral te hemos puesto. ¿Qué te parece? Muy bien. ¡Viva Argentina! ¡Viva Rusia! ¡Viva! Bueno, Leandro, me has contado que el 29 de cada mes hay una tradición en Argentina. Sí, hay una tradición, sí. A ver, que sobre todo esto viene de Italia, ¿no? Es una tradición que normalmente, bueno, un médico que fue al cristianismo, luego fue canonizado y tal, hizo como algunas cositas. Un raro de esos. Decía que, a ver, que no, que era pobre, ha ido un día a un asilo tal, ha comido, le han dado una mesa súper pobre, con un trozo de pan y esto tal. Y nada, y el tío ha dicho, bueno, buen agradecimiento a esto, yo de aquí diré que tengan buenas cosechas y todo. Entonces, bueno, eso realmente se cumplió. Sí. Entonces lo han canonizado, ha quedado, sí, 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 es súper importante, San Pantaleón se llama. ¿Ah, sí? En Italia, sí, es como está a la par de San Marco y eso. ¿Ah, sí? Entonces, nada, eso fue un 29 de julio cuando fue canonizado, entonces a raíz de eso es como que se, ¿no? Que es el mito que cuando se comen los ñoquis, normalmente un día 29, ¿no? Todo el mundo pone un billete o una moneda debajo del plato, claro, como una gui, ¿no? Llamando a la fortuna. Llamando a la fortuna. Así que, sí, sí, esa es la tradición. Bueno, y luego la tradición también es que… Comerlos, ¿no? Es comerlos como auténticos tibes. A ver, lo que necesitamos, sí, mira, te cuento un poquito, David. Eh, nada, calabaza, obviamente, son ñoquis de calabaza. Vamos a utilizar, normalmente cuando tú haces ñoquis de calabaza, la calabaza suelta mucho agua, mucha agua, entonces lo puedes hacer con, añadiendole puré de patata o en este caso yo voy a utilizar puré de patata deshidratado. Joder, eso es la bomba, ¿eh? Vale, sí, esto es una receta que me pasó un amigo o un colega y la verdad que… Y funciona. Es súper bueno, sí, porque te absorbe todo el agua que larga la calabaza. O sea, que si la calabaza es demasiado húmeda y hace puré de demasiados pesos, lo bueno es que la… Exacto, lo bueno es que el puré de patata es un poco… Exacto, ahora que si viene en escamas, a ver, que es según, ¿no?, uno es el que compra en supermercado, puede ser puré instantáneo, exacto, ese mismo, que es patata deshidratada, bueno, tiene un poco de leche en polvo y tal, pero es patata. Seca la… Exacto, absorbe el agua que la larga la calabaza. Y permite hacer una masa de ñoquis. Una masa, sí, porque, a ver, que si nosotros añadimos mucha harina a la masa de ñoquis, el ñoquis es una pasta que en realidad es súper liviana, ¿sabes? Es decir, porque está buena y tal, y si comes mucho, al final, no, claro. No puedes terminar. Exacto. Y es importante que tampoco esté recargado de harina, eso es lo que quieres decir. Exacto, es cuanto… Que la masa sea suave, eh, que… Al largar mucha agua, la calabaza te va a pedir harina, pero con esto nos ayuda a que absorba un poco y no pongamos tanta harina. Vale, o sea, que es de regulador. Exacto, es de regulador. Vale, entonces, una calabaza que la vamos a hacer en un segundo, no? Sí, un kilo de calabaza aproximadamente, que de esto nos saldrá medio kilo de puré, vale, que yo ya lo tengo ahí preparado. Vale, dame. Esto es solamente nada, poner la calabaza, no le ponemos ni aceite ni nada, tampoco sal, porque la sal hace que deshidrate, entonces largará más agua. Vale. Bien pelada, no? Sí, bien pelada. Totalmente limpia. Vamos a poner unas ramitas de tomillo y salvia, vale, para que aromatice un poco. Vale. Y yo lo que le pongo siempre, igual, para que no se nos pegue a la bandeja, es un chorrito de agua. Vale. Pero, como ves, es súper poco, es nada más para que no se pegue a la bandeja. Lo vamos a dejar una hora, a 142, y bueno, ya luego pasar por un pasapuré y tal. Qué serio, Leandro, es un auténtico crack, menos mal que le tenemos en el programa, si no todas las ratas al revés. Bueno. Qué más, cuéntanos. Por otro lado, vamos a hacer la salsa, que es una salsa, nada, base de nata, un amontillado que le va muy bien al queso azul, y al ser dulce también le va muy bien al neño que de calabaza. Vale, entonces, bueno, nada, primero para que evapore un poco el alcohol. Amontillado, no? Exacto, ponemos un poquito de amontillado. Es una salsa muy fácil, porque además no parte ni de ningún refrito ni de ninguna historia. De nada, no, 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 es súper simple. Lleva ajo, pero el ajo ahora les voy a enseñar cómo hacerlo así en puré, porque lo que quiero es que solamente sea el perfume del ajo, no quiero que sea demasiado fuerte. Vale. Luego agregaré la nata. ¿Nata líquida? Sí, nata líquida. Sobre el amontillado que... Sobre el amontillado que se ha evaporado el alcohol. Perfecto. Luego una cuchara que tenemos aquí. Aquí. Tú lo que te haga falta me pides, eh. No, tranquilo. Yo soy de pinche, eh, tú. Vale, vamos por los quesos. Vale, primero agregamos queso mascarpone. Aquí tienes. Aquí tienes. El queso azul. Y esto lógicamente a fuego suave. Sí, a fuego suave para ir derritiendo los quesos. Tiene mucha grasa que no se agarre, ¿no? Exacto. Y una vez que ya lo tenemos, también agregamos el yogur. El yogur natural, que esto... A ver, si no quieren ponerle yogur, tampoco hace falta. Lo que tienen que hacer es ponerle yogur, porque es verdad que esta receta está súper testada. La hemos probado un montón de veces, afortunadamente. Exacto. Y está súper sabrosa. Y por último nada, el ajo este, que es puré de ajo, ¿vale? Que por eso lo que te decía antes, que normalmente yo lo que quiero es que perfume, no quiero que sea demasiado agresivo. El ajo, según como esté en el tiempo de tal, puede ser más o menos agresivo, entonces... Equilibrado. Equilibrado. Que le dejo justo punto y se acabó. Vale. Hombre, es imposible hacer una salsa más fácil, eh. O sea, habéis visto que... ¿Eleandro? Sí, sí. Super fácil. Nada, el ajo, lo que les voy a enseñar, necesito un poquito de sal, David, por favor. Toma. Esto es, nada, aplastar, eh. Solamente ir aplastándolo, ¿vale? Eso es el puré de ajo que has dicho que acabas de añadir aquí, ¿no? Exacto, el puré de ajo, sí. Lo vamos haciendo así, que parece que va a desaparecer, ¿vale? Se le agrega un poquito de sal. También para que largue... El zumo, ¿no? El agua. El zumo, ¿no? Exacto. Y todo el aceite que tiene. Y lo vamos aplastando, eh, con la ayuda de una espátula. Nos vamos... ¿Ves? Sí. Y ves cómo va alargando todo el aceite que tiene el ajo y todo lo que... O sea, lo fuerte, ¿vale? Ajá. Además que le hemos quitado el germen, o el brote. Ajá. Eso es muy de escuela de cocina, esto que estás haciendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto, sí, es un poco francés, ¿no? Por decirlo así. Bueno, en Italia también se hace, pero... ¿Ves? Como que el ajo parece que va desapareciendo, pero en realidad va quedando todo en la tabla. Una pulpa machacada, ¿no? Sí, exacto. ¿Y esto vale para hacer este tipo de salsas o para utilizar, para hacer una fritada o lo que sea? Lo que quieras, sí, sí, sí. Normalmente mucha gente le pone... No sé, es lo mismo que cuando haces un alioli o un pesto, si lo haces en forma casera, ¿no? Con un mortero. O para mezclar una vinagareta o lo que sea, ¿no? Exacto, sí, sí. Para lo que tú quieras. Para acompañar, para luego pincelar una carne, para lo que quieras. Es puré de ajo. Incluso se compra en cualquier supermercado. Te lo venden ya en botes, ¿sabes? Procesado, ¿no? Ves como que parece que va desapareciendo, pero luego cuando los juntas, cuanto más los pica, más los pica, más lo tienes. Bueno, eso nosotros ahí ya le hemos añadido, así que esto ya... Cárgale si quieres, ¿eh? Directamente, sí. Bueno, un poquito más de... Un poquito más de agarrote. Sí, sí, a mí me encanta el ajo. Aparte es súper sano. Dicen que si comes mucho ajo, para el corazón, es súper bueno. Bueno, habéis visto también unas fotografías, que nos has traído unas fotos muy chulas, porque tú además también has cocinado en un crucero, ¿no? Sí, he trabajado, estuve 14 meses trabajando para, no sé si puedo decir la compañía, pero bueno, en Royal Caribbean, estuve ahí. Sí, sí, a ver, que siempre fui muy inquieto, ¿vale? Entonces, si quería aprender a cocinar comida española, me voy a España. Si quiero ir a Italia, me voy a Italia. ¿Saliste de casa joven? Sí. Bueno, no tan joven, ¿eh? ¿Con qué años has joven? Sí, a los 21. Joder, no tan joven desde aquí. No, a ver, pero… Sí, en la primera vez me fui a Estados Unidos. Sí, ¿no? Sí, estuve ahí, trabajé cerca de Miami, bueno, vuelto a Buenos Aires, ya, pero con la cabeza, una vez que haces el primer viaje, como que ya… Te da la vuelta a la historia. Exacto, no quieres parar, porque lo chulo es eso, conocer gente, ¿sabes? O sea, diferentes culturas, diferentes… Estuviste en Uruguay también, ¿no? Sí, bueno, en Uruguay, sí, en Uruguay he trabajado con un chef muy importante en Argentina, que es Francis Malman. Ah, sí. Que tiene, bueno, su restaurante ahí, así que sí, en Uruguay, luego también he pasado por Brasil, pero… Muchos lados. Sí, 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 la verdad que sí. Y luego, nada, crucé el charco, luego el crucero ya he venido aquí, como, nada, tengo ciudadanía italiana también, por mis abuelos. ¿Curriste en Andorra también? Sí, he corrido en Andorra, estuve ahí seis temporadas, me gusta la montaña, un nuevo burrito de eso, entonces, un poquito de… A ver, que en nuestra profesión, amo lo que hago, pero sabemos que es… Duro. Sí, joder, estamos ahí mucho tiempo, ¿no? Y luego te empezaste con el obispo desde la sarde, con Mateo. Exacto. Sí, sí, que vine aquí, en plan, ¿sabes? Y bueno, a ver, que… ¿Qué pasa y tal? Y él está contento conmigo, así… Joder, no está contento, y tu mamá, ¿qué te vamos aleando? Si no, tú estás patas arriba, joder, un desastre y el cofón. Y aquí nos hemos encontrado con buena gente, ¿eh? Eso sí, que sí, siempre, sí, sí. Ha venido buena gente aquí, buenos chavales, y luego al programa ha venido gente interesante también, ¿eh? Sí. Ha venido con René Recep y también con el de Noma. Exacto. Se te vuela, ¿eh? Sí, sí, con Martín, la verdad, que hemos ido a Grecia, Nueva York… O sea, me lleva… Sí, que sí, voy con él a las ponencias, lo acompaño… Bueno, a ver, que tanto con él como contigo, yo estoy súper a gusto. Pero bueno, esos viajes que hacemos también son… Son como, ¿no? A ver, sin palabras, no puedo… Bueno, vamos a seguir, nos emocionamos aquí. Vale, vamos con la masa. Bueno, la historia es que esa pulpa está durante una hora en el horno. En el horno. Una vez que ya pinchamos que la calabaza está cocida… Nada, la pasaremos por… ¿Escurrimos bien? Escurrimos bien. Pasa puré, ¿no? Si ha alargado agua, lo pasamos por un pasa puré, ¿eh? Y aquí obtenemos el puré como… Fijaros, ¿eh? No está ni demasiado húmedo ni demasiado seco. Dale, menéalo para que vean la textura. Tampoco puede estar muy seco, porque al formar la masa del gnocchi, ¿vale? Como tiene solamente un huevo, o sea, va a necesitar un poco de humedad, entonces si no… Vale, una cosa que sí se puede decir, que tú me has contado antes, es que si la gente saca un puré demasiado líquido… Sí. Se puede secar al fuego. Exacto. Lo pones en una cacerolita, una cazuela… ¿En fuego suave? En una cuchara de madera y muy despacito… Ir secándolo. Ir secándolo. Hasta que la textura sea esta. Exacto. Vale. Es como una papilla un poquito menos líquida. Vale. Y con sus volumos y sus historias. Sí, sí, sí. Eso no hay problema. A ver, que eso es imposible, porque la calabaza, tanto como el zapacho y tal, es una verdura que tiene mucha fibra, mucho hilo, entonces al hacerlo puré, ya como verán, queda esta manera. Pero luego en el gnocchi no se nota y si se nota, queda bien incluso. Vale. No es algo… Vale. La salsa ya está derretida o apartamos? Sí, apartamos, luego le añadiremos cebollino cuando ya está al final. Y eso está. Facilísimo, ¿eh? Sí, súper fácil y súper rico. Leña, venga, vamos. Vale. Bueno, vamos a ir con la masa de los gnocchis. Necesitamos… No hemos presentado los ingredientes, hemos presentado la pulpa, hemos presentado… Perdón. ¿El puré de patata? El puré de patata, el queso y azahar, para hacerlo aquí un poco más vasco, ¿vale? Necesitamos un huevo. David, por favor, si me lo puedes batir. Vamos a ver. Y nada, y el puré de calabaza. Lo que hacemos primero es hacer una corona, ¿vale? Con la harina. Esto, a ver, que se puede también hacer en un bol o donde la gente quiera, ¿vale? Pero esto es como más tradicional para enseñarle el método. Hacemos una corona con la harina, luego incorporamos… El puré de patata. Esto está deshidratado, ¿eh? Alrededor, haciendo otra corona por fuera. Este está en polvo, pero como dice el Andro, no tiene ningún problema que sea también en copos. Normalmente, claro, viene en copos. A ver, que si viene en copos o lo usas en copos y el gnocchi te quedará con una textura un poquito más gruesa, por decirlo de una manera, pero que tampoco está mal, ¿eh? O sea que queda súper bien. Luego ponemos el puré de patatas, de calabaza en el centro, ¿vale? Lógicamente, estamos haciendo gnocchi de calabaza pero se pueden hacer de patata. A ver, que el típico gnocchi que la gente conoce… Es el de patata. Sí, es de patata. Pero que el gnocchi hay en todas las regiones de Italia, como toda la pasta, según la región va cambiando. Tú puedes hacer gnocchi de espinaca, de patata, de boniato, de lo que se te ocurra. De borracha, de lo que te da la gana, ¿no? Exacto. Incluso hay gnocchi que no se hacen con harina, ¿vale? Que se hacen con sémola, otros que se hacen con polenta. Hay miles de variedades de gnocchi. Vale. Incluso nosotros vamos a hacer estos que no le vamos a dar la típica forma de gnocchi. ¿Con el tenedor y todo ese estudio? Exacto. No, no. No, estos son más como… Más sencillos todavía. Como se llama malfache. Malfache mal hecho. Entonces lo cortaremos y quedará así como desparejo y tal. Bueno, nada. Le compramos el queso y asaban, para darle ese toque aquí del bus country. Hostia, aquí crack. Que además… No quería seguir en el programa. Estaba que sí come la cámara el tío. Super tío. Mira la cámara, joder. Ahí estamos. Que sí, que sí, que es un poco de… Pero bueno. Como todo siempre hay una… Queso y asaban para hacer gnocchi. Buena idea, ¿eh? Vale. Hacemos un huequito aquí donde está la calabaza. Incorporamos el huevo. Huevo batido. Dame. El agua también, David, si quieres ya la puedes retirar. Dame. Por favor. Y bueno, nada. Y luego con paciencia, ¿vale? Empezaremos a mezclar. Siempre de afuera hacia el centro. Y tratando de que… De no amasar demasiado. O sea, nosotros lo que queremos es… Amalgamar justo, ¿no? Exacto. Formar una masa, ¿eh? Que tenga todos los ingredientes bien unidos. Pero no hay que amasar demasiado porque cuanto tú más amases, más harina te va a pedir. Vale. O sea, harás que la calabaza largue el líquido. Largue ese agua que contiene dentro. Entonces, al final… Queremos gnocchis esponjosos, suaves y que se juntan en la boca, ¿no? Exacto. Porque si piden mucha harina, se la añadiremos y al final el gnocchi quedará como más duro, más vasto, ¿no? Exactamente. Tú piensas que esto en realidad, nada, es puré de patata con un poco de harina, un huevo. Y eso es lo que hará, ¿no? Que cuando se cocine, el gnocchi esté cocido que flote y que tal, ¿no? Porque normalmente eso es lo que se conoce. O sea, como se cocina el gnocchi, la forma de saber cuando están hechos es cuando flotan, ¿no? Abundante agua hirviendo, los echaremos y vas a ver cómo enseguida salen a flote. Porque es una masa muy liviana. Si tú le metes mucha harina, al final lo que haces es conseguir que te salga algo pesado y que no esté tan bueno. Lo chulo de esa historia es lo que has hecho tú con lo del puré de patata, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Es un truco, ¿eh? A ver, que la receta… he hecho otras recetas de gnocchi y calabaza, las cuales por un kilo de puré de calabaza llevan medio kilo de puré de patata, ¿vale? Entonces eso, pero bueno, así es mucho más fácil para hacerlo en casa, más práctico, ¿vale? O sea, lo puede hacer quien quiera. Sí, sí, sin duda. Solamente es… Rengarse un poco con Armando. Exacto. Y querer hacerlo. Ponerse a amasar… Y que sea día 29, ¿no? Bueno, a ver, que… Se puede comer el día que quieras, pero así es 29… Si queréis llamar a la fortuna lo que hay que hacer es hacer gnocchi, un 29, metiese un billete de 800 euros abajo del plato y esperar a que venga… Incluso David te decía que, bueno, si tú notas que la masa está demasiado húmeda, porque lo que tenemos que lograr es una masa que no se nos pegue demasiado, ¿vale? Entonces también incorporaremos un poquito más de harina, ¿eh? O sea, de a poquito, ahora ya van a ver cuando lo estire. Primero se forma una masa entera. Vale. Vale. Luego haremos… Torricillos, ¿no? Voy a limpiar un poquito primero. Vale. O sea, que la masa ya está compactada y se acabó. La masa tal cual está, ¿eh? Ya… A ver, si te pide un poco más de harina se le va incorporando a poquito. Pero una vez que tenemos esto, lo que hacemos es… Mira, nos pide un poco más de harina, ¿eh? Eso depende siempre de la calabaza. A ver que… Lo mismo si lo haces con zapallo o si tal, pero bueno… ¿Qué es zapallo? El zapallo… A ver, yo conozco lo que es la calabaza, el anco… Ah, vale, vale. Que le dice… Las variedades de calabaza. Exacto. Es que son muy distintos unos de otros. Para mí el zapallo es el Halloween… La de toda la vida. Exacto. Y la calabaza es la que tiene forma así como de mate y eso también, ¿no? Nada. Esto haremos primero, ¿eh? Cortaremos así para hacer… Chorritos individuales, ¿no? Exactamente. Vale. Primero formamos esto, ¿eh? Siempre… Igual hay que incorporar un poco de harina, ¿eh? Porque si no al final… Sí, sí. Termina pegando, ¿eh? Sin miedo. Y una vez que tenemos esto… Vale, de a poquito, primero hay que formar como una bola, ¿no? Un bollito. Un bollito. A ver, que la palabra ñoqui, en realidad en la traducción de italiano, es bollito. Bollito o grumo, ¿vale? Eso quiere decir italiano. Ñoqui es en plural. Ñoco es la palabra. Y es lo que quiere decir, exacto. Vale. Luego, nada. Formas una bola, empezamos a estirar… Y haces una especie de chichilla en la roda. Exacto. Una vez que tenemos… Joder, cómo controla el tío, ¿eh? Sí, bueno, habéis hecho… Muchos. He trabajado en Argentina, sobre todo en varios restaurantes italianos. Porque, como sabrás, ¿no? En Argentina hay muchos… Mucha de la inmigración que ha ido europea fueron italianos y… Bueno… Y vascos, sobre todo. Cuando yo era niño, había una central lechera que se llamaba La Vascongada. ¿Ah, sí? Sí, sí. Me acuerdo de toda la vida. Mi madre comía los yogures de La Vascongada. Sí, sí, joder. Joder. Cinco hermanos, ¿no? Somos cinco, sí. Somos tres varones y dos mujeres. Yo soy el segundo de… Viene una hermana mayor, que tiene unos sobrinos hermosos. Y luego… Luego vengo yo. Leandro Giannarelli, ahí le veis. Se ha hecho un chorizo con la masa esta maravillosa de ñoqui de calabaza. Y, si te parece, lo que hacemos es terminar esta historia, ¿no? Le vamos a dar unos choritillos… Exacto. Es estirar todo y luego ya enseñaré cómo cortarlos y tener el agua caliente. Vale. Pues listo. Pues eso es lo que hacemos. No os vayáis todos quietos. Si estáis con Leandro Giannarelli, estamos haciendo ñoquis, habéis visto. En un segundo, proseguimos con la elaboración. No os vayáis, ¿eh? Aquí está. Bueno, nada, David, como verás, aquí ya tenemos todos los chorizos formados. Y ahora lo que hay que hacer es cortar. Siempre comprobar un poquito de harina para que no se peguen unos entre otros. Unos con otros. Y como ves que el corte, a ver, no es parejo. Vale, que hay unos… ¿Cómo has dicho antes que era la palabra en italiano? Malfache. Malfache. Mal hecho, quiere decir. Fache es hecho. Sí, porque normalmente el ñoqui, una vez que se corta, luego se coge un tenedor y se pinza. Exacto. Y bueno, ¿por qué? Porque también la salsa, al tener una canalada, entra en el ñoqui y tal. Pero que así quedan excelentes igual, ¿eh? O sea… Y esto, bueno, depende de la destreza de cada uno, cuántas más veces lo hacemos. ¿Cuántos kilos al día hacías? Cuenta cuanta. Y unos 20 kilos, sí. Trabajamos en un restaurante italiano y hacemos 20 kilos al día. Entonces, bueno, puedes cortar de a uno, de a cuatro o lo que te dé el ancho de la espátula. Vale. Vale. O con un cuchillo también, ¿no? O con un cuchillo, sí, sí, sí. Si en casa no tenéis una de estas, o sea, con un cuchillo da igual. Siempre ponerlo de la misma manera, ¿vale? Todo parejo. Y luego… Solamente es cortar. Es súper fácil. Esto me querrás que lo de copar. Vale. Ahí. Y listo. Y listo. Siempre es importante… Enalinar un poquito, ¿no? Sí, para que no se vayan pegando. Esto se puede congelar, ¿vale? O sea, si quieres, tú comes la porción que vayas a utilizar para la comida, la cena, lo que fuera. Y el resto se congela. Y luego, una vez que está congelado, ya lo puedes… En pequeñas bolsitas los cierras y tal, y luego lo vas a hacer en el congelador para cuando quieras sacar. O sea, que se puede cocinar fresco, que es lo que vamos a hacer ahora. Exacto. Una ración para que la gente vea cómo… O congelado. Tardará un poquito más, pero igualmente… Y congelado, lo interesante será colocarlo en una bandeja que estén sueltos, ¿no? Primero… Exacto. Primero que estén todos sueltitos. Y luego, cuando están congelados, que son como piedritas, los puedes meter en bolsitas. Y luego, para volver a cocerlos, congelados. Congelados directamente. Abres la bolsa, agua hirviendo. Siempre es importante que el agua esté hirviendo. Como está esta, ¿no? Exacto. Y ponerle sal. Eso es súper importante. Venga, te voy limpiando esto, si quieres. No, tranquilo. Que sí, que te hago de pinche, Leandro. Bueno, tenemos un agua… o tienes un agua hirviendo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque se cuecen en agua, ¿no? Exacto. Siempre con cuidado, con el vapor. Es importante que tenga sal. Como han visto, que la masa no tiene más que el picor que le da el ajo y el queso y asaban. No le he puesto sal, ¿vale? Vale, es perfecto. Tenemos la salsa ahí, o tienes la salsa ahí, medio caliente también, ¿no? Sí, exacto. Ahí está perfecto. Vale. Echaremos solamente… Una ración, ¿no? Una ración, sí. De pelotaria, ¿eh? Y el resto ya lo guardaremos. Si los mantienen en nevera, se puede, pero no por mucho tiempo, ¿vale? Porque luego la misma humedad hace que el ñoqui se te pegue. ¿Cuánto tiempo aguanta el nevera esto? Nada, a ver, que si los haces a mediodía los puedes comer a la noche. Vale. Pero más que eso, no. Nada, como verán, es esto lo que te decía, que el ñoqui es súper importante. Mira, John, por favor, a ver si nos puede pillar la cámara. Ahora, en cuanto sube, es que ya están, ¿vale? Es súper fácil de hacer. Es una cuestión súper rápida. Sí, sí, sí. O sea, es como al tener huevo, nada, cuando coagula el huevo… Cuando suben a flote, es que están listos. Exacto. Vale. Y siempre bullición potente, como está ahí, ¿no? Sí, sí. He visto que es bastante fácil de hacer un programa, ¿no? Bueno, contigo, sí. Joder, pero disfrutando, ¿no? Mira, ahí ya los tenemos, ¿eh? Vamos a bajarle un poquito de fuego para que se note que están flotando. Eso depende también del comenzar, ¿no? O sea, si lo quieres más cocido o menos cocido. ¿Y cómo es preferible comerlo? A mí me gusta poco hecho. Un poquito de quesitos. Sí, que estén ahí… O sea, que luego no se te pegue en la boca, ¿sabes? Pero eso depende mucho de la cantidad de harina que utilicemos. Joder, vaya néctar de plato. La verdad que unos ñoquis recién hechos es un espectáculo comerlos, ¿eh? Es como los grandes platos, cuando uno come un buen risotto, ¿no? O come una buena lasaña. A ver, igual. Cuando comes unos ñoquis recién hechos y recién hervidos, es como si metes en la boca una cosa deliciosa que se deshace, ¿verdad? Que sí. Tapar todo esto, ¿no? Sí, eso ya estamos. Ahora le incorporamos un poquito de cebollino. Todo tuyo. Y para finalizar… Y para finalizar… Esto meñamos ahí un poquito, que caliente bien en conjunto y ya luego ya lo emplataremos. ¿Y jugar con la densidad de la salsa con el agua de cocción? Con el agua, sí, exacto. Si vemos que la salsa ha quedado muy densa… Un poquito de caldito… Voy a incorporar un poquito de agua de cocción. Que por eso tampoco hay que ver el tema de la sal. ¿Vale? Porque este agua sí está salada. Entonces no pasarse con la sal porque luego es algo que no nos va a gustar. Bueno, habéis visto a Leandro y Anneli. Se está acabando el programa, Leandro. Está apagado, ¿no? Sí, bueno. Vamos a servirlo. ¿Te acerco ahí a la calzola y lo llevo mejor o qué? Bueno, como… Venga, sí. Como hacemos en el programa. Este para allí. Así en plantas con tranquilidad. Venga. Impresionante. ¿Habéis visto cómo se teletizan en el plato? ¡Joder! Esto normalmente la gente, los ñoquis de calabaza, los come con mantequilla, solo mantequilla al fuego, una hojita de salvia… O sea, recién cocidos, escurrirlos, sin bagunarlos bien de mantequilla y fuera. Y ya está. Un poquito de salvia, un poquito de queso rallado o lo que fuera. Sí. En este caso no le hemos puesto queso rallado porque como han visto que la masa ya tiene queso ya sabal y la salsa tiene queso azul. Entonces… Fijaros qué néctar, eh. O sea, se te va la olla. Sí, la verdad que huele aparte de esto… Se te va la olla. Son muy sabrosos. Sí, sí. De hecho, yo creo que son los mejores ñoquis que he vivido en mi vida. O sea, por eso están haciendo aquí en el programa. Porque son mundiales, tío. Leandro Giannarelli, supercrack. Meter ahí el objetivo en el plato… Ya he visto. No hay ninguno. Y listo, ya he visto, ¿no? Si alguno quiere, un poquito más de cebollino. Para perfumar un poquito más. Y ya está. Ahí los tenemos. ¿Eh? Para todos… Los… 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 Los televidentes Robin Food. Aquí tienen ñoquis de calabaza. A mi manera. Es el malfacho, ¿no? Sí. Malfache. Malfache de calabaza. Malfache de zucca. Zucca en italiano es calabaza. Regalito. Joder. Molinillo. Bueno. Perfecto. Muchas gracias. Y luego cuchillete. No jodas. Que el otro día… Que el otro día nos descubrió un regalo. De repente hace unos días me viene con el paquete y me dice. Ese cuchillo que está por ahí caído de quién es. Y yo joder. Es de Martín y tal. Bueno David. No, la verdad que para mí ha sido un placer. Super cuchillo. Super cuchillo japonés. Para todos. Y sobre todo trabajar contigo y con el equipo, eh. Que aunque no se los ve aquí y ahí… Sí, sí, se los ve. Porque ahora estamos viendo una fotografía todos con el puño en alto. Bueno, ahí estamos. Viva Rusia. Viva Rusia. Agur. Agur. Yesi. Agur. 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 Agur.